Mi retórica une a la gente, no tiene nada que ver con lo que ha pasado. Así de convencido se ha expresado Donald Trump justo antes de partir a Dayton y El Paso, ciudades todavía en duelo por los últimos tiroteos. Para el presidente estadounidense, quienes le critican son políticos tratando de ganar puntos. No hay apetito político en este momento, afirma Trump, para restringir los fusiles de asalto, precisamente las armas usadas en las dos matanzas, aunque asegura que en el Congreso republicanos y demócratas se acercan a una ley para que haya más control de antecedentes penales de quienes compren armas. Primera parada en Dayton, Ohio, donde murieron nueve personas y donde Trump ha visitado a los heridos, pero le esperaban protestas. Y gritos para que actúe y se tome medidas inmediatas. Un globo con la figura de Trump se ha convertido en icono de la furia contra el presidente, a quienes muchos culpan por avivar la violencia con sus comentarios y políticas anti-inmigrantes, como cuando calificó de invasión la frontera sur.